Luego de este accidente en el que se vio involucrado el diputado Arturo Magaña, el fiscal general pidió a la jueza de Aguachapán que acudiera al hospital para hacerle un examen toxicológico a fin de determinar el consumo de alguna droga. El análisis no se hizo y según un medio escrito, la jueza argumentó que la defensa del legislador se había opuesto por el fuero de su cliente, algo que es una negligencia grave, dice el fiscal. Es penoso que una jueza diga que no realiza un examen toxicológico porque el involucrado es diputado de la República. Sabemos que el fuero únicamente funciona para los diputados o para los funcionarios para evitar procesar a alguien por un delito, pero todos los actos de investigación tienen la obligación de hacerse en este caso por el juez, inclusive de manera forzosa. Entonces, el hecho de que no lo haya realizado es una negligencia grave que le dice mucho de ella. Él considera que es momento que los diputados reformen la Constitución y quiten esa inmunidad. Que si los funcionarios no tuviésemos fuero, no tendríamos que esperar tanto para que esto sucediera. Creo que es importante y es la oportunidad para que los diputados puedan analizar esa reforma de que los funcionarios no tengamos fuero por delitos comunes. No debería de existir esa limitante para que se cree, en algunos casos, impunidad por parte de algunos servidores públicos que han cometido delito. Eso no debería de ser así. Creo que es momento de reflexionar, es momento de hacer los cambios necesarios. Y qué mejor ejemplo que este, en el cual, por el fuero, no podemos llevar una pronta justicia a familiares de personas que han perdido la vida. En cuanto a las críticas que le hacen algunos legisladores que incluso piden su destitución, además de darle gracia, dice que no lo detendrán para investigar a exfuncionarios. Muchas cosas, si hay que deducirlas, se pueden realizar en cuatro o cinco meses. Eso no es así. Y si algunos diputados lo que quieren es tener una pistola cargada sobre mi cabeza para que yo no investigue casos del pasado, eso no va a suceder. Tampoco dejará de lado la denuncia sobre la actual administración. Hemos abierto investigación absolutamente de todas las denuncias, los avisos o las noticias que se han dado sobre el uso de los fondos. No voy a permitir que nadie se lucre de los fondos que debían de ir utilizados, en especial para esta pandemia. No puede ser. Nadie, mucho menos un servidor público, no se puede estar lucrando de los fondos que iban para atender, en este caso a los enfermos, para darle atención a todos los salvadoreños. Reitera que las investigaciones llevan su tiempo, que no se hacen de la noche a la mañana. Roxana Ruiz, Telenoticias 21.